Una sopa fría, un ajo blanco, es el plato que ha ganado el concurso de alta cocina española que cada año celebra el Instituto de Comercio Exterior. Participan alumnos becados procedentes de todo el mundo y esta vez el cocinero ganador se llama Iván y es ruso. Un ajo blanco con chipiron y con manzana, es muy importante. Es el original plato que le ha concedido la victoria a Iván, un joven ruso, para realzar el sabor, globos que encierran aromas. Este no es feliz cumpleaños, es aroma de almendra. El segundo y tercer puesto para dos representantes de la cocina oriental. Estos salmonetes están realizados por un cocinero de Singapur. Y estas gambas de denia firmadas por un becario llegado de Japón. Esta gambas de denia está muchísimo buena, sí, para mí. Pero hoy no hay gambas de denia, gambas rojas. El concurso lo protagonizan 20 estudiantes de cocina, que terminan así su estancia de seis meses en nuestro país, becados por el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior. Durante ese tiempo aprenden de nuestros mejores cocineros y conocen de cerca aceites, vinos y jamones. Un programa completo que hace que se formen jóvenes en cocina y en gastronomía española y nos sirvan de introductores de nuestra cocina y de nuestros productos. De los 16 participantes en este concurso, los dos últimos lo hacen en otra categoría, postres. Los que eligieron la cocina dulce no lograron premios. Y ello a pesar del aspecto de estas almendras con higos y requesón o estas flores que acompañan a la espuma de un queso asturiano llamado a fuego al pitu.